¿Quiénes tienen la mano morada? Yo, yo, yo Ustedes van a ser los encargados de decidir si perdonamos a la princesa por ser envidiosa o no ¿Qué deciden? La perdonamos Pues hay que darle una oportunidad Debe haber algo bueno ¿Por qué no lo ha sido tan mal? Griten si quieren que la princesa se quede ¡Más duro! ¡No los escucho! ¡Sí! Voy a saludar a Mini Dios Creo que hoy el saludo va a ser cosquilloso ¡Saludo peludo! ¡Ah! ¡Está súper suave! ¡Saludo con sonido! ¿Qué es eso? ¡El saludo a las bombas!